Diremos que daremos un paseo. Nadie se va a enterar. Ninguno se dará cuenta de que no llegaste a casa, ¿sí? Muy bien, Anur. Entonces, vámonos aquí. Pinar. ¿Ah? Pinar, ¿podría irme con ustedes? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? No. Bueno, si tienen otros planes, no importa. No, querida. ¿Qué estás diciendo? Ven conmigo. Gracias. Gracias. Entonces, yo me tendré que ir con Mehmet, ¿no es así? Sí, eso creo, Anur. Hasta pronto, entonces. Está bien. Bueno, ya vamos. ¿Pinar la llevará a casa? Vaya, le rompiste el corazón.